En primer plano, muy buena calidad, están muy buenos los grines de la base. Horacio Guerreiro, que se metió entre los primeros. Víctor Romano, el ganador de la categoría menor. Luego vamos a hablar con él también. Daniel Fonseca, el ingeniero, que no encontró buenos resultados. Juan Manuel Gómez, saliendo con hierro, tratando de asegurar que de hecho lo hizo. La Maderita 3, rendidora de Marco Solué, que igual le pega muy firme. Ricardo Gelman, el titular de la subcomisión de golf en Puerto Belgrano. En el hoyo 9, José Pardo, representando la empresa Marín. Viajó exclusivamente para jugar. Miren cómo la metió con el libido allá arriba. Y Gabriela Gelman, las damas saliendo del hoyo antiguo, digamos. ¿No? Quedándose muy corto. Este chico es Matías Cela o Matías Chela. Yo diría que lo miren, ¿eh? Porque me parece que hay un futuro jugador interesante e importante en la base. Arrancando en la categoría mayor, junto con Luis Altuve. Me parece que ese chico Chela, de la mano de Gaspar, puede llegar a estar en los hándicaps cortos y bajos. José Comelli, ganador de su categoría. No salió bien en el 1, ¿eh? Se trabó todo contra el piso, pero después terminó con un buen score. Walter Ose, que no quería jugar temprano. Y finalmente jugó tarde y no tuvo buen resultado. Fernando Ferreira, saliendo sobre el mediodía. Metió un puntito ahí, peleando. Ahí lo vemos a Gonzalo, la mamá de Comelli, la señora Ambrosi. Pocas damas jugando en Puerto Belgrano. Y el día de la Armada. La victoria para Víctor Romano, que estaba a 312 en la Copa Todo Golf. Luego Pablo Sacia, Marcelo Amaya en el puesto 18 antes de arrancar. Diego Guilletti y Horacio Guerreiro. Apretado triunfo de Víctor Romano en el día de la Armada con la gente de Marín, este fin de semana. Y la categoría intermedia, la victoria para José Comelli, sobre Alberto Fanti, Ernesto Sarro, Juan Fernández y Pablo Forte. A la izquierda, los numeritos. A partir de este programa, la clasificación que llevan en la Copa Todo Golf. En negro, los que están fuera de 25. Y en rojo, los que están en 25. Julio Crespo, en el puesto 46 de la Copa Todo Golf, ganó en la categoría de 25 a 36 sobre Matías Chela, Raúl Naumovic, Jorge Suaya y Néstor Macelo. 6 bajo el par. Muy buen score. Gracias a la gente de Marine Logistics, no solamente por apoyar el golf en Puerto Belgrano, sino por estar también con nosotros. La pausa, y hay mucho más para compartir. Confitería Los Vascos. Promociones para fiestas, bombones, sándwiches, bocaditos, tortas, donado Esquina Saavedra. Pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. MM Diseño y Decoración. Regalos para cumpleaños y aniversarios. Con la lista de casamiento, te regalan la noche de bodas. Regalos contemporáneos de alta calidad. Asesoramiento de diseño interior. Yrigoyen 228-454-5898. El club Puerto Belgrano está trabajando muy bien, haciendo el riego de la cancha. Y estuvimos con la gente de Marine, que aporta muchísimo de capital federal para que se pueda jugar el golf en Puerto Belgrano. La nota. Un nuevo torneo Día de la Armada, uno de los torneos más importantes, no solamente en Puerto Belgrano, sino en la región. Estamos con Ricardo Gelman y José Pardo de la empresa Marín. Y Ricardo como presidente de su comisión de golf. Hola Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, se postreguó una semana, pero un torneo igual que se jugó con mucha gente. Con un tiempo que obviamente ya estamos en frío y con buen juego. ¿Cómo lo viste? Lo vi bárbaro y me parece que tomamos una muy buena decisión en pasar el torneo del fin de semana anterior a este fin de semana. Porque realmente estaba feo el fin de semana y la idea es que todos se diviertan. Pero para nosotros el Día de la Armada, que es un día con mucho sentimiento, que nos auspicie el torneo Día de la Armada Marín Logistics. Y José Pardo que está acá, es todo un honor. En realidad creo que es nuestro torneo emblemático. Así que muchas gracias a Marín Logistics. José, primero gracias por apoyar también el golf nuestro en el programa y hacer 700 kilómetros para estar en un torneo como este, ¿no? Así es. Que lo hago todos los años. Así que es un gusto para mí estar con todos los amigos acá y apoyando a la Armada, como lo hago siempre. Para beneficio de toda la gente acá de Punta Alta, de Puerto Verano y de Bahía Blanca. Sí, aparte estuve viendo que los premios que ha puesto Marín para esta ocasión han sido de primer nivel también. Sí, gracias a Dios podemos hacerlo para beneficio de los que están recién saliendo, aprendiendo a jugar al golf. Y les ayuda, los palos que hemos puesto, les ayuda a poder desarrollar el juego del golf. José, ¿estás viniendo exclusivamente para los torneos de Hospicia Marín o estás viniendo aparte a Puerto Belgrano o a Bahía a jugar? Hago las dos cosas, las dos cosas. A trabajar un poco y a disfrutar un poco acá con los amigos de Puerto Verano. Bueno, Ricardo, ¿cómo está el club luego del Día de la Armada? Porque no es que termine el año acá, ¿no? No, nos queda todo el calendario completo. Perdón, estuve viendo en la cancha el otro día, arrancando con el riego. Sí, sí. En realidad estamos casi terminando con el riego porque nuestro desafío es terminar el riego de los fairways. Y los estamos terminando, no vamos a terminar este año porque nosotros invertimos bastante y muchas gracias también a todos nuestros sponsors que nos ayudan en esto para llevar riego a todos los fairways. Y me viene barba tu pregunta porque en definitiva nosotros tenemos un surgente de agua no potable en el club que la aprovechamos para regar los fairways y algunos tires de salida. Sí usamos agua potable para los greens que no toleran otro tipo de agua. Así que tenemos los fairways que tenemos y dejamos de jugarla y mejorado algo que era costumbre en este club para pasar a jugar como se debe jugar sin tocar la pelota gracias a esto. Entonces, estamos terminando con los fairways y lo vamos a disfrutar en la próxima temporada linda que es ahora en el segundo semestre. Y nuestro desafío ahora ya no es tanto el riego porque ya lo tenemos consolidado. Ahora nuestro desafío es que tenemos que cortar el pasto y tenemos que invertir en maquinaria. Así que fue uno de los temitas que tuvimos que correr a principio de año con nuestro torneo de apertura, que teníamos los fairways y los rafts extremadamente altos y no teníamos máquinas para cortarlos. Nosotros, aparte, no pudimos meter las máquinas porque justo había llovido, o sea que se dieron todas las condiciones buenas. Cuando llueve el problema, cuando no llueve también el problema. Esto es como la gente del campo, ¿no? Cuando llueve llueve y cuando no llueve no llueve. Pero así es el golf, así que en realidad lo que queremos es tener una cancha amigable, una cancha que es abierta a todos los que quieran venir. Esto no es un club cerrado, así que nuestra idea es ofrecer un ambiente cálido y que la gente venga a jugar. José, ¿cómo está la empresa en Buenos Aires y en Mar del Plata? Bien, bien, gracias a Dios. Seguimos adelante, tenemos trabajo, así que por ahora andamos muy bien. Feliz retorno a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros en este día tan particular. Y el agradecimiento a la gente de Marine Logistics, como también a José Pardo, a Valky y a todos los que nos acompañaron en Puerto Belgrano con este torneo. La pausa y ya volvemos. Asador, criollo y roticería El Nuevo Piquillín. De lunes a domingo, todo al asador. Asados, vacíos, pollos, lechones y corderos. La mejor atención y envíos a domicilio. La Madrid 286, 454-5063. XP-111, experiencia en el mercado de insumos para oficina, formularios comerciales, insumos para computación, cartuchos originales y alternativos, resmas, accesorios, calculadoras, tóneres. Saavedra 111, 455-5333. En pleno centro de la ciudad, Vinoteca El Viñedo. Todas las bodegas, vinos y bebidas para todas las mesas y ocasiones. Expertos en vinos. Abierto de lunes a domingos. Alcina 375. Estacionamiento sin cargo. Los esperamos. Terminado el torneo del Día de la Armada, importante, 36 hoyos en Puerto Belgrano. Hablamos con los ganadores. Ganar el torneo del Día de la Armada es importante en Puerto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es un torneo bueno, con mucha trascendencia, con mucha trayectoria. Y siempre es bueno ganar un torneo. ¿Cómo jugaste? Juegué bien, tuve... ¿Viste cómo es esto? Necesitas siempre la cuotita de suerte para que la pelota entre. Anduvimos bien, por suerte. ¿Jugaste mejor el sábado o el domingo o parejo? No, yo creo que por las... ¿Ganaste por un golpe? Gané por un golpe. Creo que las condiciones climáticas hoy estaban un poquito más fáciles que ayer. Hice mejor score que ayer. Pero parejito, porque fue 7-1 y 70, así que no hubo una gran diferencia. ¿Estás conforme con tu juego a lo largo del año, Víctor? Sí, viste cómo es esto. Uno siempre quiere un poquito más, pero no, estamos jugando... Yo creo que bien. ¿Durante la semana estás practicando o venimos hoy, domingo? Y a veces hago lo que se puede, a veces la actividad que uno tiene no lo permite, pero bueno, tratamos de participar.